Hey Lely Studios, bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 35 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League. El Nottingham Forest como pueden ver en el título del video, efectivamente este es el episodio de planeación y premiación de la temporada número 2. Esto lo hicimos desde la temporada número 1 y las voy a estar implementando en distintas series que haga a lo largo de la historia de Casa Deportes y sobre todo en la serie principal de FIFA 14, donde vamos a hacer un recuento de lo que fue la segunda temporada. Como aquí pueden ver ya están viendo los que quedaron campeones de liga, de copa, de copa de campeones y también vamos a ver las ligas alrededor del mundo para que en la materia de fichajes veamos en qué equipos de las ligas donde hay descenso descendieron y podamos ir a pescar esos equipos posibles fichajes porque a la mitad del video más o menos vamos a discutir cómo puede quedar configurada la plantilla para la temporada número 3 recordando que vamos a estar en UEFA Champions League, Premier League, Capital One Cup y FA Cup 4 competiciones así que vamos a tener que tener un cuadro profundo, completo, con juventud, con experiencia. Sí va a ser algo complicado de hacer, pero creo que Carlos Reynoso Jr. y su cuerpo técnico pueden sacar este trabajo adelante. También en este episodio vamos a hacer la premiación de la temporada número 2, bueno, la segunda temporada al mejor gol o mejores goles, ojo ahí, al mejor jugador joven, a la decepción de la temporada, al jugador de excepción de la temporada y al mejor jugador de toda la temporada. Leal Htuberos, en esta ocasión decidí no meter el mejor fichaje porque creo que todos los fichajes que hicimos nos fue muy bien. De verdad nos fue muy bien si se lo hubiera dado a Derlis González, si se lo hubiera dado a Valentina Eiserich, a Ben Foster, de verdad, a cualquiera de los que fichamos, inclusive a Fabian Delft que trajimos a precontrato. Creo que todos hicieron un muy buen trabajo y a todos les doy ese merecimiento. Sustituimos ese por el jugador de excepción porque sí hubo una que otra decepción esta temporada. Ya lo discutiremos cuando estén las premiaciones. Qué gacho, un premio al mejor jugador, ¿no? Qué malos somos. Pero pues bueno, también de fondo ya están viendo las distintas ligas con sus respectivos campeones, todas las posiciones, los que descendieron y ahí podemos ver dependiendo a lo que yo creo que nos hace falta. Para la siguiente temporada pueden decir, oye, yo conozco a este jugador para esta posición que nos estás pidiendo. Podrías intentar. Ya saben que yo conozco muchísimos jugadores ya y yo sé que siempre les pido recomendaciones en decir, oye, no sabes de fútbol o por qué las pides si no nos haces caso. Esto ya lo expliqué en la serie con el Hamburgo que es para saber qué quiere la gran mayoría. Por ejemplo, ver si un hombre se repite mucho decir, entonces la gran mayoría quiere que fiche a este jugador. Es algo complicado y sencillo al mismo tiempo, ¿no? Sencillo de comprender. Ay, vean esto, las chivas siempre. FIFA, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Chivas? Bueno, pequeño paréntesis. Espero que entiendan eso de los fichajes y de verdad siempre les agradezco las recomendaciones. Y además de que yo conozco a muchos jugadores en la realidad como en el FIFA, a veces están en los comentarios, aunque sea solo uno, me da una idea de decir, oye, este jugador, nadie había pensado en él y es una muy buena idea. Así que podría probarlo. Esto normalmente ha sido todas las series desde que tengo el Southampton, Everton, Inter, ahora Nottingham Forest, Hamburgo, así funciona la materia de fichaje. Está bien recordando que intento fichar jugadores que no sean muy famosos en el FIFA, los Adnan Janusay, los Yuri Tielmans, aunque debe ser una opción muy viable e interesante, sí lo intento fichar. Ahí ya vemos el recuento de la temporada. Se anuncia el director técnico de la temporada, Luis Van Gaal, pues ganó la liga, ¿se entiende? El jugador del año, Dan Ings, así que no fue el goleador de la temporada, pero sí fue anunciado como el mejor jugador de la Premier League. Así que nos van a llevar ofertas por Dan Ings, Lali, youtuberos y posiblemente por mucho, mucho dinero. Ya las analizaremos en el siguiente episodio, sobre todo en la siguiente temporada. Vamos a vender a Eric Lehigh y posiblemente también a Jimmy Patterson y a Chris Cohen, son los jugadores que se van a ir. Eso lo discutiremos en cuanto aparezca el informe de plantilla en las pantallas y les voy a mostrar un equipo que yo tengo planeado más o menos cómo podría funcionar. Una temporada increíble que tuvimos, de verdad que sí, después de haber ascendido, nuestro objetivo era terminar en media tabla. No solo terminamos en media tabla, quedamos en segundo lugar, algo impresionante. Y en la Copa Nacional, el desempeño en la Copa Nacional esta temporada fue excelente, pues sí, ganamos la Capital One Cup, en la FA Cup nos eliminaron en la primera ronda. Nuestro presupuesto para la tercera temporada va a ser de 25.500.000 euros y con un sueldo de 120.000 euros semanales aproximadamente para gastar en salarios de jugadores. Ahí está el objetivo de la liga. Lali, youtuberos, también va a aparecer el informe de plantilla. Los jugadores que pienso que se van a ir, es más, les voy adelantando. En realidad, dos de ellos ya se fueron hasta lo último que grabé. Eric Lehigh se va, así que vamos a intentar un lateral derecha suplente porque el titular indiscutible es Karen Tripper. Aquí está el informe de plantilla. También se va Scott Parker para liberar el sueldo y, de verdad, ya bajó mucho su global. Nos aportó muchísimo en las dos temporadas que estuvo con nosotros. Se va Chris Cohen, posiblemente lo podríamos dejar. Yo preferiría tenerlo como tercer lateral, pero sí pienso que ahorita hay un lateral izquierdo suplente. Así que ya tenemos un lateral por derecha suplente, un lateral por izquierda suplente y un medio defensivo suplente. Aquí esto va a ser un tema muy complicado, leales, youtuberos. Britt a Somba Longa. Debemos agregarlo a la lista de transferencias, esperar a que llegue una oferta por él o tratarlo como moneda de cambio. Aquí el tema de la delantera, aquí lo voy discutiendo. Desde ahorita ya dije los jugadores que se van a ir y también Jamie Patterson. Así que necesitamos un medio izquierdo suplente. También en los comentarios a quién debería ceder. Aquí es lo que les va a comentar, que Wilson es una promesa emocionante. Creo que en la delantera no necesitamos a ningún jugador. ¿Por qué digo esto? En la siguiente temporada voy a estar jugando, al menos los primeros partidos. A ver si nos funciona, regresar con un 4-2-3-1, sabiendo que ya tenemos en un precontrato y ya va a arribar este Henderson. Y pues Henderson y Delft yo creo que tienen que ser definitivamente titulares. Y en la delantera yo creo que sería el titular Danny Ings, el suplente James Wilson y el tercer suplente Ibrahim Baquela y ceder a los demás jugadores. Ahí estarían los tres delanteros que creo que nos servirían muy bien. También en los comentarios me pueden decir, ¿sabes qué? No juegues con un 4-2-3-1. Queremos ver a los dos delanteros y que en todo caso sería Wilson e Ings y los dos suplentes serían Baquela y Brill, canteranos. O sea, cada vez darle más oportunidad a los canteranos y creo que esa delantera sería muy, muy interesante y centrarnos en las otras áreas que tenemos que reforzar que son las dos laterales, tanto por derecha como izquierda. Ah, también se va Jack Grealish, se va Jack Grealish porque fue una decepción, Jack Grealish, hay que decirlo, nunca progresó. Así que vamos a necesitar un medio izquierdo suplente, posiblemente un medio centro ofensivo suplente, aunque podría ser Bruno Carmona el canterano o inclusive Ryan Lech en los comentarios me lo pueden hacer, saber si debemos ir por un jugador en esa posición o no. Aquí vemos que, ojo con esto, Johnny Evans tres meses fuera en una lesión de entrenamiento, una baja muy sensible, así que Oli Brodhead se queda definitivamente, también Jack Hobbs y este Liam Moore, también él me pidió que lo vendiera. Así que otro que se puede ir, Liam Moore, así que también vamos a tener que ir a buscar un central, posiblemente yo estoy pensando en un central de clase mundial, eso estoy pensando yo con el dinero que tenemos, ya les voy a presentar las propuestas, ha habido muchísimos comentarios diciendo, este jugador, este jugador, este jugador, este otro jugador, voy a poner, además del que yo pienso que quiero que sea el once titular de la siguiente campaña, aquí está, se los voy a presentar, vemos que Lehigh me pide que ya se quiera ir, también se nos pide Liam Moore y Jamie Patterson, la petición se van, Chris Cohn, pues lo podemos mantener o vender, ahí está en los comentarios, me gustaría saber, y también se va Jack Grealish, aquí está Ben Foster, Daniel Ager, es el que quiere en la central, conoce muy bien la Premier League, es experimentado y es muy buen central, ahí estaría Fabian Delft, Jordan Henderson, Scott Sinclair, Fahel Valoli, Valentin Ayserch y Dan Ings, aquí están los jugadores que más he escuchado, más he leído en la sección de comentarios, Fabian Schar, Christian Gamboa, Grimaldo, Gaya, DeAndre Jetnich, Kodran, Mustafi, William Carvalho, Yuri Tielmans, Rubén Neves, Adnan Janusay y Nathan Redmond, entre otros jugadores, por ejemplo, en el medio centro ofensivo, me gustaría como suplente, inclusive si no es Ryan Ledson o Carmona, el canterano argentino, podría ser Zachary Alabiad, me interesa mucho, o Ryan Gold, no me gusta decirlo esto, pero el Messi escocés, y los demás jugadores también son muy interesantes, y muchos otros jugadores que también voy a estar tratando fichar, también recuerden que no, porque ya me lo pidieron, ya lo fiché, a lo mejor lo intenté fichar, o me lo ganaron, o no pude, se me hizo demasiado para el jugador que podría ser, este es el once que yo visoreo como el once titular de la siguiente campaña, pero en los comentarios voy a estar leyendo todos, y cada uno de los comentarios, tal vez no lo responda a todos, pero voy a estar leyendo todos, y eso sí se los puedo asegurar, ¿qué les parece este once? ¿Les gusta? Debería enfocarme en tratar de tener este once, buscar otro once titular, con los otros jugadores que ahí me proponían, ¿qué debemos hacer con el tema de la, de la, ¿cómo se llama? del medio centro defensivo, perdón, porque estaría de obviamente titular Henderson y Delph, o a lo mejor dejar a Delph en la banca, y seguir con esta formación, y que Henderson sea el titular, no sé si esto le guste a Fabian Delph, todo eso, lateral por izquierda, lateral por derecha, un central, ya sea experimentado de clase mundial, o un juvenil, en lo que se recupera Johnny Evans, también recordando que tenemos a Jiménez, a Broadhead, y a Hobbs, ¿qué más me falta? Las laterales, central, medio centro defensivo, medio centro ofensivo, y medio por izquierda, Nathan Redmond, es tan interesante que pudiera progresar, y hacerle la pelea a Scott Sinclair, que ha sido un jugador importantísimo, todo eso, y cualquier otra cosa que quieran discutir, yo creo que el tema de la delantera, estamos bien cubiertos por ahora, sea cual sea la decisión, yo pienso que no voy a ir por ningún delantero, si se va a Brita Zambalonga, pues nos viene más dinero, si se queda, no cobra mucho, y puede ser muy bueno viniendo desde la banca, y pues bueno, nos vamos a la premiación, y el primer premio, leales youtuberos, va para el cazador, a Zambalonga, aquí está el premio de la decepción de la temporada, y por qué decepción, porque Zambalonga venía de ser una excelente campaña, en la promoción, en la premiership, y ahora no anotó muchos goles, asistió, sí asistió, pero a Zambalonga lo queríamos como goleador, falló en momentos muy importantes de los partidos, y creo que a Zambalonga fue el más votado, como el jugador de excepción, y posiblemente esta pudo haber sido su última temporada, con el Nothing and Forest, el jugador de la República Democrática del Congo, leales turos, el mejor gol, me voy a callar, porque escogí dos de los mejores goles, escuchemos, 21 metros, mucho más cerca, en una posición favorable para Eiserich, Eiserich, golazo de Valentín Eiserich, para eso te trajimos, para eso, para que repartieras asistencias, para que dieras goles, para que dieras buen trato de balón, este es un 10, es un 10, tiene el número 20, pero es un número 10, no, vamos a ver qué puede ser Valentín Eiserich, se perfila un poco, que va a ser el número 20, remata, el premio del mejor jugador joven, se lo vamos a dar, a James Wilson, que posiblemente está ganando, como un puesto, como titular, o al menos con más minutos, viniendo desde la banca, en el equipo número A, sustituyendo a Dan Ings, tuvo una campaña impresionante, muchos goles en la Capital One Cup, en la Premier League, muchísimas asistencias, James Wilson, un delantero con muchísimo futuro, una promesa emocionante, en la realidad, y en nuestra realidad, no tiene jamesca, y James Wilson, creo que es el merecidísimo ganador, de este premio, al mejor jugador joven, y lealí youtuberos, no es ninguna sorpresa, que el mejor jugador, de la campaña, sea Danny Ings, el lobo, el lobo, de verdad, fue, yo creo que, aparte el mejor fichaje, el mejor jugador, fue casi, casi el campeón de goleo, 24 goles, en la temporada, y como 7 o 6 asistencias, algo así, una cantidad de locura, números de crack, números de élite, on fire, de verdad, Danny Ings, vino a reforzar, muy bien este equipo, y es merecidísimamente, el mejor jugador, de la campaña, con menciones honoríficas, para Scott Sinclair, el héroe, el héroe de Wembley, Valentina Eiserich, Fagre Valuli, Fabian Delft, todo el equipo jugó muy bien, la siguiente campaña, va a ser muy complicada, tenemos la Champions League, no olviden los comentarios, es muy importante, porque eso es Toño, por este video, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó, los likes, siempre son bien recibidos, y los comentarios, intentan ser contestados, no olviden seguirme, en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados, de toda la actividad del canal, y donde, también si me pueden hacer, quieren hacer las recomendaciones, de cómo deberíamos plantear, la siguiente temporada, son bienvenidas, también en la sección de comentarios, si este es el primer video, que ves y te gustó, te invito a que te suscribas, al canal, para ver más videos, como esto, con el Hamburgo, fichajes top, NBA, Pro Evolution Soccer, mucho más en el futuro, muchas gracias, por todo su apoyo, somos más de 10 mil suscriptores, estoy muy muy contento, vamos por más, vamos por los títulos, vamos por la Champions League, vamos por la Premier League, el Nottingham Forest, va por todo, comienza la historia, de un devorador, de equipos europeos, llamado Nottingham Forest, de Inglaterra, para el mundo, Carlos Reynoso Junior, no olviden comer frutas y verduras, ahí nos olemos YouTube.